Estábamos viendo el cálculo de la capacidad de salida, del filtro de salida y el concepto del valor de C Considerando que la corriente es continuada Siempre que no digamos nada, consideramos que la intensidad mínima siempre es mayor que C Repasamos conceptos ya vistos anteriormente Me refiero en cursos anteriores Ahí tenéis presentado la intensidad que circula por la bobina Considerando que la intensidad mínima es mayor que 0 La intensidad media, intensidad base y intensidad mínima Y la corriente que circula por el condensador Que como veis, el 0 está justo aquí en centro Incremento de corriente negativo y incremento de corriente negativo El valor medio vale 0 Además, lógico, si el valor medio no fuera 0 El condensador se descargaría a 0 o se cargaría indefinidamente El condensador se carga y se descarga El incremento de carga que cede, luego lo toma Durante un semiciclo lo toma y durante otro semiciclo lo cede ¿De acuerdo? Durante el teof lo toma, durante el teof al revés Lo cede A partir de aquí podemos observar Pues que esta corriente que circula por el condensador Es lo que provoca el rizado en tensión ¿Eh? Que tenemos en el termo del mismo Incremento de V sub 0 Además el condensador Ideal, estamos hablando ¿Eh? Por lo menos el condensador real Tiene una resistencia serie La ASR Que además al circular esta corriente Por dicha resistencia Se suma Provocando más rizado en tensión De momento estamos con diferencia ideal Vamos a calcular entonces El valor del condensador Para que el rizado nunca sobrepase un valor determinado ¿Verdad? Fijaros en el área sombreada ¿Eh? Que tenemos dos triángulos Un triángulo de carga positivo Que será la cantidad de carga que toma el condensador Y un triángulo de carga negativo Que es la cantidad de carga que cede Las dos áreas tienen que ser iguales del triángulo La cantidad de carga que toma Y por T Igual a la cantidad de carga que cede Y por T A partir de aquí Bueno, un medio de la base por la altura En este caso Directamente un medio de la base Que a este medio Por la altura Que será incremento de Q partido por 2 Lo pongo en términos de corriente Incremento de corriente ¿Verdad? A partir de ahí Puedo también tomando esta fórmula Que relacionaba el incremento de corriente Con el rizado de corriente Para el Teon o el Teof Pues Poner el rizado en función De la bobina Del condensador Del ciclo de trabajo Del periodo Y de la U0 Esos parámetros más conocidos ¿Vale? Tensión Ciclo de trabajo Bobina Y Condensador Esto sería ¿Qué valor debe tener el condensador Para que el rizado no sobrepase tanto o así? La frecuencia De conmutación Que era Fs Que era la frecuencia La cual estaba conmutando Trabajaba el convertidor Y la frecuencia En este caso De resonancia Del filtro LC Pues podemos poner Si queremos también Este valor En función de esas dos frecuencias Aplicando la gráfica Que vimos al principio En donde aparecía El diagrama de Bode Podemos hacer el cálculo En función De esas dos frecuencias Podemos tener Pues la relación que existe El porcentaje Del incremento De la tensión Con respecto a la tensión En función De estas dos valores De frecuencia De oscilación Y frecuencia En este caso De conmutación El rizado De la tensión De salida Por lo tanto Es independiente Como vemos ahí De la carga Cuanto mayor sea Fsus Y cifo trabajo Menor será el rizado Para cotar el rizado Entre unos valores Máximos y mínimos En la práctica Se utiliza esta fórmula Y poniendo esta fórmula En función ya De tensión de entrada De tensión de salida Frecuencia Y bobina Esta sería la fórmula final Que podemos aplicar Para hacer el cálculo Del condensador De forma Que nunca se sobrepase Un valor determinado Habéis visto Como hemos calculado La evolución De las diferentes fórmulas A partir del conocimiento De la gráfica En extremos del condensador Ahora Vamos a considerar No condiciones ideales Sino condiciones Un poquito más reales ¿Y qué se va a considerar? Vamos a considerar La caída de tensión Que existe en el diodo La resistencia Cuando está conduciendo El transistor La adrenador surtidor La resistencia De la inductancia De condiciones ideales Y la resistencia De carga Bueno, resistencia de carga No es que se la estábida Sino que R va a ser resistencia De carga Y R suele La resistencia del inductor Si aplicamos El balance Que hemos visto Antes de voltios segundos O sea Las dos áreas Positivas y negativas Que hemos igualado En extremos De el inductor Teniendo en cuenta Ahora Los valores Que estamos diciendo Reales Pues Hay una pequeña variación En esa igualdad Y podemos ver Y podemos ver Cómo influye Sobre la forma de onda Esto sería Condiciones ideales 5 de trabajo Intensidad máxima Intensidad mínima Intensidad y su cero Si considero Condiciones a las reales Resistencia del inductor Y resistencia Del valor surtidor Vemos que Disminuye la pendiente De la intensidad Que circula Por el inductor Este sería Para el primer caso Y este sería Para el segundo caso Provocando Como vemos Un incremento En este caso Del tiempo Y viendo Como efectivamente El ciclo de trabajo Real que necesitamos Para obtener Ese valor de tensión Es mayor Que El que se tomaría Idealmente O sea Si yo por ejemplo Resumiendo Si yo tengo 10 voltios Y le aplico Un ciclo de trabajo Si yo quiero tener 5 voltios A la salida Pues Tendría que aplicar Un ciclo de trabajo De cuánto Tengo 10 voltios A la entrada Y quiero obtener 5 De 10 A 5 Tendría que estar El teon Sería en la mitad Del periodo ¿Verdad? La mitad sería teon Y la mitad sería teoff ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Sería 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 Un medio ¿No? La relación Bueno Pues Si yo Consiguiera Condiciones reales No tendría 5 voltios Tendría 4 y pico Tendría que aumentar El ciclo de trabajo Para que pudiera Obtener esos 5 voltios Es el efecto Que provoca Las condiciones reales Sobre el funcionamiento Ahora después Lo veremos Quizás mejor Si no se entiende muy bien Sobre una gráfica Que se verá Un poquito mejor Este será El ciclo de trabajo Real Teniendo en cuenta Esos parámetros Hemos dicho Resistencia De pérdidas Resistencia de VDS No de pérdidas Resistencia Que tiene El radio sortidor En conducción Y La clínica de tensión En el diodo Y la resistencia De la bobina Hay una relación Una función de transferencia Aquí Que se puede obtener Que es una Fórmula Aquí como veis Que nos da relación Entraba-salida En vez de ciclo de trabajo Entraba-salida Para condiciones reales Un poquito más Compleja Pero tiene en cuenta Todas estas pérdidas Que estamos diciendo Esto se ha obtenido A partir de aplicar Estas relaciones Que vemos aquí ¿Vale? Esto sería Cómo se obtiene La tensión de salida A partir de la tensión De entrada Y del ciclo de trabajo Ideal Considerando Las pérdidas Con la potencia Vamos ahora A ver Esta comparación Con un ejemplo Imaginamos Que tenemos Una fuente Que tiene La tensión de entrada De 10 voltios El diodo Son Aquella tensión En directo Sería 0,7 La resistencia En conducción RDS Lo da el fabricante Del Mouspet 0,05 Ohmio La resistencia La resistencia Serie De la bobina Que sería 0,05 Y la resistencia De carga 0,05 Represento En esta gráfica Ciclo de trabajo Que iría de 0 hasta 1 Tensión De entrada Tensión de salida Perdón Y tensión de entrada Por eso Aquí vemos Aquí vemos Que para un círculo De trabajo Si por ejemplo Sería 20 La tensión De entrada Y 10 La tensión De salida Justo para 0,5 Lo estaría aquí Fijaros 10 Por 0,5 La mitad En este caso 5 de trabajo 0,5 Es un medio Sería 5 voltios Tengo la mitad En condiciones ideales Que sería la roja Aplicando un círculo de trabajo De 0,5 Para la tensión De entrada 10 voltios Obtendría 5 En condiciones reales No obtendría Ese valor Tendría Que aplicar 0,6 Para poder Obtener Esos 5 voltios Tenía que Incrementar El 0,1 En este caso En el círculo de trabajo ¿Lo veis? Porque si no Tendríamos Este valor Que hay aquí Que sería 4 y pico Voltios Caso ideal 5 voltios Caso real 4,1 Considerando pérdidas En el laboratorio Montando el circuito Es que no me sale exactamente La cantidad Que tiene que salir Y tal Entonces Es la cantidad Del sistema No son Ideales En este caso Variando Inclusive De la resistencia De carga De 0,5 A 0,2 Esta sería Además La nueva Curva Veamos Todavía que disminuye Más todavía Incrementa la corriente ¿Veis? Bien Dimensionado De los distintos Semiconductores Que se emplean En el convertidor Hemos representado La forma de onda De la tensión De la voz De la voz Sultidor La forma De onda En este caso De De la De la intensidad Por el transistor La forma De la tensión En el diodo Y de la corriente En el diodo La suma De la corriente Del diodo Más la corriente Del transistor Lógicamente Me da La corriente Por la bobina ¿Verdad? En el transistor Tengo que tener en cuenta Que la VDS Tiene que ser mayor Que la tensión De entrada máxima Más la V suéfico Aproximadamente La tensión De entrada máxima Ese valor Que se toma Por encima Del valor De la entrada máxima La intensidad Que circula Por el transistor Siempre es La intensidad máxima Más la mitad Del rizado Lógicamente Esta clase Sigue el valor máximo Luego La corriente Tiene que ser mayor Que este valor Y en el diodo De libre circulación Pues la tensión Inversa Repetitiva máxima Tensión inversa Repetitiva máxima Que es la máxima tensión Que aguanta En corte Es la tensión De entrada Menos la VDS La intensidad En conducción Sería la intensidad Media En corte ¿Verdad? En el periodo T-off No durante T-off Sino durante T-off Que es I sub cero máxima Por 1 menos Ciclo de trabajo La corriente Que circula Durante el T-off Sería Ciclo de trabajo Por Intensidad de salida Durante el T-off Es 1 menos Ciclo de trabajo Por corriente de salida Y la corriente máxima Por el diodo Sería la I sub cero Más incremento De I Partido por dos Porque en este caso Que tenemos Ahora En el caso real Además Esto es lo que se ha tomado V sub i más V sub f Para el caso Del transistor Pero además Sabemos Que por ejemplo Si no está Debidamente protegido A mí se ha presentado La conmutación Del transistor Debido al efecto De la carga inductiva Y tal Que haya sobretensiones Bueno Que no hay que tenerla en cuenta Ya cuando estamos Trabajando En condiciones reales ¿Verdad? Por tanto Entonces el valor de V de S máxima No voy a tomar V sub i más S M sub f Va a demorar Muy poco de encima Que haga Que aguante Esa sobretensión ¿Cómo influye? Antes hemos visto Cómo influye La bobina La resistencia Sería de la bobina Sobre La tensión de salida En función del ciclo de trabajo Lo hemos visto ahora mismo La siguiente pregunta es ¿Cómo incide El condensador El hecho de que no sea ideal Sobre el funcionamiento Del sistema? Esto que estamos explicando Está perfectamente explicado En el HA Hay un apartado Donde explica Los efectos De No ideales De los elementos Del tricicircuito Un condensador Su modelo equivalente Sería el que tenemos Representado En la diapositiva Es Un condensador ideal Una resistencia serie Que además En el caso del electrolítico Puede ser elevado ¿Eh? Un mini ocio Un corriente que circula Por eso el corriente Provoca un rizado Y En menor medida Pues una variación Con respecto a la frecuencia Por tanto Una bobina serie ¿Eh? Una bobina Esto particularmente Es despreciable A la frecuencia A la que nosotros vamos a trabajar Luego si trabajamos Muy alta frecuencia No es tan despreciable Es que ya interviene Estamos trabajando A frecuencia No muy alta 20Ghz 20Ghz También Estamos construyendo En la propia placa BOA La propia frecuencia de alimentación Cuanto mayor sean Todos los cablecillos Que conectamos Y tal Pues Más río se mete En fin Estamos trabajando A frecuencia Que no son 50-100Ghz ¿Veis? ¿Veis?